Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Premiere. En esta ocasión vamos a analizar las cuestiones que tienen que ver con la velocidad de la imagen. Mi nombre es Pablo Calvo de Castro y esto es Premiere Académico. Lo primero que debemos estudiar es cómo se gestiona la velocidad de la imagen en cualquier software de edición digital de vídeo. Ya hemos visto en ocasiones que podemos dividir nuestras imágenes, según la base de tiempo que hayamos utilizado en la grabación, en 24 fotogramas por segundo para cine o cine digital, 25 para el sistema PAL y 30 para el sistema NTSC. Pero además aparecen en las cámaras y smartphones bases de tiempo como 50, 60, 120, 240 fotogramas por segundo. Para configurar la base de tiempo de nuestra secuencia, después de seleccionar el códec y la resolución, podemos elegir la base de tiempo desde los ajustes predefinidos, pero también configurar esta opción de manera predeterminada desde los ajustes de secuencia que hemos visto en la pestaña Ajustes del menú Configuración de secuencia. Para ajustar la base de tiempo en la exportación, tras definir las características básicas, vamos a la pestaña de vídeo, desactivamos la opción de bloqueo en la velocidad de fotograma y podemos ajustarla según nuestras necesidades. Pero ¿qué ocurre cuando tengo una secuencia en la que voy a utilizar vídeos en bruto con distintas velocidades? Bueno, pues muy sencillo. Lo que va a ocurrir es que la velocidad del vídeo se va a ajustar automáticamente a la que haya configurado la secuencia. Si configuramos una secuencia a 30 fotogramas por segundo e inserto un vídeo de 60 fotogramas por segundo, lo que va a ocurrir es que se eliminarán la mitad de los fotogramas para ajustarse a la velocidad. Si incluimos un vídeo de 30 fotogramas por segundo en una secuencia de 60 o más, lo que hace el programa es aumentar el número de fotogramas mediante una operación que se denomina Interpolación. Cuidado porque esta operación técnica puede generar efectos extraños en cuanto a la continuidad y fluidez de la imagen. Además, podemos forzar la interpretación del material de archivo de manera manual. Es decir, se pueden convertir los 30 fotogramas de un clip en 24, por ejemplo. Así lo que logramos es que toda la interpretación del material de archivo que vamos a incluir en una sola secuencia sea igual. Para esto debemos hacer clic derecho en el clip que deseamos modificar y seguir la ruta Modificación, Interpreta el metraje. En el menú flotante aparece la opción de asignar una nueva velocidad de archivo a los frames por segundo que deseemos. Vemos como en la descripción del archivo en la línea de tiempo ya aparece modificado. Esta operación se produce mediante la interpolación de fotogramas. Ahora vamos a ver las opciones de variación de la velocidad que nos ofrece Premiere, que en las últimas versiones ha cambiado bastante y además para mejor, ya que sobre todo las herramientas vinculadas al flujo óptico están ofreciendo resultados súper interesantes. Si bien para hacer cámara rápida no vamos a tener problemas, ya que mediante la interpolación de frames se van a suprimir los fotogramas que no sean necesarios, para la cámara lenta la cosa se complica. La teoría nos dice que para generar un flujo continuo de imagen en cámara lenta debemos grabar con una base de tiempo mayor a la que vamos a utilizar. Así, incluyendo un clip grabado a 60 fotogramas por segundo en una secuencia de 30 fotogramas por segundo, podemos reducir la velocidad a 50% sin afectar a la fluidez de la imagen. Cuando tenemos un clip grabado a 240 fotogramas por segundo en una secuencia de 24, podemos reducir su velocidad hasta el 10% respecto de la original sin que la imagen se vea a tirones. Existen distintas opciones para modificar la velocidad. La primera es con la herramienta de modificación de la velocidad del panel de efectos. Si no aparece visible, normalmente está en el desplegable de uno de los botones o se activa con la letra R. Con esta herramienta activada, al estirar o contraer el clip, disminuye o aumenta la velocidad. Esta es una forma muy intuitiva, pero no vemos el porcentaje exacto de variación de la velocidad. En segundo lugar, se puede variar la velocidad mediante clic derecho sobre el clip activando el menú velocidad-duración. Ahí podemos variar el porcentaje de velocidad y observar cuál va a ser la nueva duración del clip en función de la modificación que hayamos aplicado. La siguiente opción la encontramos en la ventana de control de efectos cuando hacemos clic en cada clip. Ahí aparece siempre instalado el efecto de reasignación de tiempo. Las modificaciones van a ser las mismas que con las dos opciones anteriores, pero además vemos que aquí los valores se pueden conmutar mediante nodos o keyframes a lo largo de la duración del clip. Las variaciones que obtenemos mediante la asignación de distintos valores a cada nodo son lo que denominamos curvas de velocidad. Si dejamos recta la línea que aparece, vamos a aplicar una modificación constante en la velocidad generando cámara rápida o cámara lenta como en las opciones anteriores. Para generar los keyframes dentro de la velocidad se puede hacer mediante el panel de control de efectos o mediante la línea de velocidad del clip que aparece en el timeline haciendo clic derecho sobre el icono FX que aparece en cada clip y siguiendo la ruta reasignación de tiempo, velocidad. O también mediante la opción clic derecho en el clip y siguiendo la ruta mostrar fotogramas clave del clip, velocidad. Ahora visualizamos en el clip la misma línea que aparece en la ventana de control de efectos. Con la herramienta de pluma se crean los fotogramas clave dentro del clip para poder hacer variaciones en la velocidad en distintos momentos del clip. Vemos cómo aumenta o disminuye la duración del clip según lo que hagamos, pero lo más interesante es ver cómo estos keyframes tienen dos secciones. Cuando la distancia entre las secciones aumenta, la variación de la velocidad será más suave y cuando están muy juntas será más brusca. Esto es lo que denominamos curvas de velocidad. Esta curva además puede provocar un efecto de aceleración o desaceleración en los cambios de la velocidad mediante el ajuste que aparece entre las secciones. Podemos practicar para ver los resultados, sobre todo cuando hay movimiento dentro del cuadro. Hemos hablado de las variaciones de velocidad y de que cuando queremos crear cámara lenta o superlenta necesitamos grabar con una base de tiempo superior a la de la secuencia. Bueno, pues esto desde la versión 2017 de Premiere ya no es tan necesario ya que Adobe ha incorporado una herramienta muy potente para interpretar el metraje en estas variaciones. Se llama flujo óptico y permite al software interpretar de manera distinta el metraje y recomponer los cuadros que faltan al hacer una cámara superlenta con imágenes que hemos grabado a una base de tiempo normal de 24, 25 o 30 fotogramas por segundo. Cuando hacemos las curvas de velocidad, como en este ejemplo, solo tendremos que configurar la interpretación del metraje mediante clic derecho, velocidad-duración y cambiar el muestreo de fotograma por flujo óptico. Renderizamos y vemos los resultados. Renderizamos y vemos los resultados. Pues nada más, espero que este tutorial haya sido de utilidad, un cordial saludo y hasta la próxima.